Muy buenas noches, bienvenidos a Revista de Sociedad, programa número 110 con todos ustedes. Es un placer de nuevo estar aquí y a partir de ahora estaremos a las 9 y cuarto con todos ustedes, media hora antes de lo habitual, para arrancar, ya saben, este programa, el más íntimo de nuestra comunidad valenciana. Tocaremos el tema de sociedad, moda, cultura y ocio. Hoy ahora acabamos el programa con una persona muy especial. Yo no sabía que era valenciano, pero sí que es un referente a nivel nacional. Un actor consagrado que hoy nos visita. Lo ven en el sumario y empezamos. Esta semana el actor valenciano Enrique Arce nos visita como portada de Revista de Sociedad. Quique, como le llaman sus amigos, nos hablará de su vida, una vida dedicada a la interpretación. La joyería Llanes nos presenta su nueva colección de joyería tradicional valenciana, con una fiesta por todo lo alto en su tienda de la calle Colón. Visitaremos la boutique Paca Cervera en la cata de vino que realizaron para todos sus amigos y clientes, donde conoceremos los secretos de la enología. En nuestra sección Vents de Festa nos visita Marta Agustín, fallera mayor de Valencia del 2009, quien compartirá con nosotros sus recuerdos sobre su reinado. Y conoceremos a la comisión fallera más numerosa de Valencia. En nuestra sección de ocio visitaremos el Teatro Talía y su obra en cartel, A Por Todas. Viajaremos con nuestro experto en viajes Javier Martí y el grupo musical Hambre de Rumba pondrá el broche final al programa de hoy. Sociedad, moda, cultura y ocio al servicio de ustedes, cada semana en Revista de Sociedad. Mucho contenido, ¿verdad?, en nuestro programa de hoy. Y empezamos como cada semana con nuestra portada. Ya saben que en nuestra portada, semana a semana, tenemos a los personajes más relevantes de nuestra sociedad valenciana. En este caso, un actor valenciano que llega, vuelve a pisar un escenario aquí en Valencia en el Teatro Talía y que muy pronto vamos a conocer su trayectoria y sus proyectos a futuro. Vemos el personaje y la persona que nos visita y es un placer tenerlo aquí en Revista de Sociedad. Enrique Arce, actor nacido en Valencia, ha dedicado su vida a la interpretación, desempeñando papeles en cine, teatro o televisión. Su rostro, conocido a nivel nacional por su participación en series de televisión como física o química, compañeros o al salir de clase, han hecho que Quique se convierta en uno de los actores valencianos más mediáticos y carismáticos. Hoy Enrique Arce, en portada de Revista de Sociedad. Es un placer, por eso os presento con nosotros en Revista de Sociedad, en esta portada número 110 ya, a Enrique Arce. Enrique, bienvenido. Bien hallado. Buenas noches. Es un placer que estés aquí para conocerte. Yo no sabía, te lo he dicho antes, no sabía que eras valenciano. Pasa mucha gente, pasa que, bueno, entiendo que cuando... Creo que nos pasa además mucho a los valencianos, tengo que decirlo, ¿no? Es como que de repente te extraña que la gente... Se vive aquí tan bien. Sí, ¿verdad? Te extraña que la gente se vaya. Eso ya es, digamos, un poco kafkiano, ¿no? No solemos ser tan viajeros como otra gente en ese sentido, de ir a Madrid o a Barcelona. Y creo que es una cuenta en el haber, porque hay muchísimo talento aquí, en Valencia. Bueno, yo estoy trabajando con dos compañeros, que es de lo mejorcito con lo que yo he trabajado nunca, a cualquier nivel, Estados Unidos, España o Valencia. No por separar Valencia de España, para nada, pero por hacer la desidentificación. En cualquier caso, creo que fue un acto de osadía, más que de valentía, me fui con veintipocos años a estudiar la carrera en Nueva York, de arte dramático. Había estudiado en el CEU San Pablo, Derecho... O sea, cuando decías en la presentación que es una vida consagrada o dedicada a la interpretación, bueno, la segunda parte de mi vida, pero yo era un chaval de los maristas, que estudió Derecho en el CEU... O sea, ¿nunca pensabas dedicarte a lo que realmente ahora te dedicas? Nunca. No fui una vocación... Fui una vocación tardía. Empecé con un grupo muy interesante que se llamaba el Teatro Llobe, de la Fundación Shakespeare, que llevaba el profesor Conejero, empezamos a hacer teatro en el Palau de la Música, pero yo estudiaba Derecho y Empresariales, entonces me enganchó el virus del teatro. El escenario, como dicen. Sin embargo, uniendo y hilando con lo que has dicho antes, es cierto que mucha gente no me ubica en Valencia y siempre me dicen, pero ¿tú eres valenciano? ¿Qué haces aquí? ¿Estás traiendo teatro? ¿Eres de Madrid, que ha venido a hacer...? No, no, soy más valenciano que la paella. Cada vez que paso motilla de palancar, me sale una peinata. Y más ahora que llegan prácticamente fallas. Soy muy valenciano y además hago alarde de valencianía allá donde voy y siempre, vamos, en Madrid se sabe más que soy más valenciano. En Madrid que aquí. Sí, ¿verdad? El profeta en la tierra es complicado muchas veces y más aquí en Valencia, porque te hemos visto en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, te hemos visto encima de escenarios, te hemos visto en series, es decir, pues como a salir de clase, como compañeros, periodistas que fue la más relevante, digamos, de todas las que he hecho, tanto por la audiencia que tuvo, como por... Fue una serie que cambió además la imagen audiovisual, se quitaron los... Bueno, ya cosas técnicas, ¿no? Pero pasó de ser, si tenéis en la memoria lo que era la serie tipo... Farmacia de Guardia y tal, que era una imagen menos cinematográfica y de repente con periodistas se pasó a una cosa que a la gente le impactó y se parecía más a lo americano, con un reparto de campanillas y ahí estuve dos años, fue muy interesante. Porque sí que tenemos imágenes, por ejemplo, de la serie de clase, esta... Eso fue lo primero que hice en tele en España. Era muy jovencito que hago como... Una serie de televisión que arrasó realmente. Hice un capítulo, ¿eh? Yo en la serie de clase hice solo un capítulo, fue lo primero que hice y que voy trajeado. Sí. Mi madre estaba encantada, dice, mira, me dijo, parece una boba. Lo digo, vamos pasando y tenemos imágenes también de físico-química, también otra serie que también ha roto en los últimos años y que el cual, seguro he estado presente, no trabajar y estaría al pie del cañón en series tan importantes como esta. Con otra valenciana, en las imágenes. Sí, ya tenemos. De Elche, Cristina Alcázar, maravillosa actriz y un ser humano increíble. Me tocó con suerte rodar con ella, fue una gran experiencia. Además, lo que me gustaba de física-química, por ejemplo, es que, bueno, nuestra relación está basada en que ella tiene SIDA, es portadora del virus, pero yo me enamoro de ella y cuando lo descubro, decido, toda la trama era decidir si me iba con ella o no. Pues nos escribían de muchísimos colegios los profesores, agradeciendo cómo nos habíamos posicionado, porque era un toque de atención a los chavales que pudieran tener ideas al respecto de lo que es una persona seropositiva y les daban clases con los capítulos nuestros de física o química y eso para mí me parece brutal. O sea, tener la capacidad no solo de entretener, sino de crear una conciencia en los chavales, a mí me parece que es una de las cosas preciosas de mi profesión. Yo siempre digo que las personas mediáticas que estamos tanto de toda la televisión como la pantalla, como decimos en el escenario, yo creo que es importante transmitir esos valores que realmente es lo que tiene que hacer un actor, ¿no? Sí, señor, absolutamente. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que hay un punto en el que, digamos, el entretenimiento, la vanidad, todas esas cosas pasan a un segundo plano y de repente yo me di cuenta con física o química. O sea, física o química, a nosotros nos llegaban cartas de los fans y te das cuenta del gran impacto que tienes en estas personas jóvenes y bueno, para bien o para mal, ellos se enganchan a... A mí muchos padres decían pero es que es brutal lo que enseñáis. Pero es que es la realidad, es lo que está pasando en muchos sitios, ¿no? Porque realmente ¿cómo te adentras tú en esos personajes? ¿Cómo creas realmente como un actor creas su personaje? En este caso, ¿cómo crea Enrique Arce esos personajes? Porque serán tantos los que habrás criado ya, ¿no? Sí, hay un poco de intu... Esto es un oficio, esto es un oficio, el que quiera hacerse cábalas de que este desgarro y esta cosa, estas cosas que nos enseñan en las escuelas de interpretación, está muy bien, que te ayuda, pero al fin y al cabo esto es un oficio milenario, se trata de contar historias, se trata de contar historias con la mayor aproximación de tu propio yo en esas múltiples facetas que tenemos a los personajes, pero no deja de ser un oficio. Entonces, ¿cómo lo preparo yo? Pues mira, ni me... hago demasiadas... No me escribo una biografía completa, para eso ya están los guionistas, simplemente imagino cómo estaría yo en esa situación. Por ejemplo, con esto de física o química fue curioso porque yo nunca me había planteado... Mira, aquí estamos con otra que es Génesis, aquí hago de policía, policía un tanto... ¿Duro? Fíjate, duro, un poquito... misogin... Bueno, un outcast, que dicen los ingleses, ¿no? Pero esta serie nos la premiaron en el Festival de Cannes como mejor serie. Hay fans de Italia, Finlandia, el país en donde se proyecta es número uno de audiencia y sin embargo en España no funcionó. Hicimos solo una temporada. Sí. Pero la calidad técnica es brutal, estamos haciendo cosas muy buenas en España. O sea, tú ves estas imágenes y bueno, no es TSI evidentemente, pero está muy bien, ¿no? Ya no es... Se ha avanzado mucho técnicamente, Sí, vemos como estamos, digamos, absorbiendo bastante, ¿no? Porque tú estudiaste tú en Estados Unidos, verás un poco que nosotros vamos absorbiendo un poco esas técnicas para ponernos al nivel y seguir avanzando. Cuando alguien hace bien las cosas y lleva tanto tiempo hay que copiarlo, hay que copiarlo, bueno. A mí, por ejemplo, el cine americano que se está haciendo ahora en una gran parte no me interesa. Sin embargo, las series están siendo fantásticas. Mad Men, 24, se está haciendo mejor televisión que el cine en Estados Unidos. Entonces, eso hay que copiarlo, no hay copiarlo, hay que posicionarse como decir, che, esto al americano, no vamos a copiar a esto porque no somos mejores nosotros. No es cierto, lo hacen mejor ellos, sí. Tenemos imágenes de nueve meses también y nos estamos... Esta película la escribí yo con un amigo que se llama Jaime Linares, ¿Has escribiste tú? Sí, es un guionista de esta película con un compañero. Se ha estrenado en Venezuela, ha sido película más taquillera del año en Venezuela, del año 2010 y estamos esperando distribución aquí y espero que prontamente y aquí soy un... Como no soy papá, nos escribimos una película para ser papá con cuatro a la vez que son Mónica Cruz, Anabel Alonso, Anabel Rivero, una actriz estupenda venezolana y Vanessa Romero. ¿Imágenes de Valencia? Sí, es en Valencia y ese soy Hacienda de Monja. No puedo explicar por qué, pero es una comedia muy divertida. Porque aquí estamos hablando de algo importante también que es tu faceta cómica. Dice que te encuentras más cómodo en tu faceta cómica que en tu faceta dramática. Yo soy 100% cómico en la vida y no voy con nada de drama por la vida. Siempre estoy con un chiste, sobre todo con los chascarrillos. Los juegos de palabras a mis compañeros los llevan locos porque es como no, por favor, más no. Entonces la gente me puede ver un físico duro o un físico tal y luego le sorprende que sea tan payaso. Entendido payaso como un buen término. Para mí no es nada peyorativo lo de payaso. Me parece que hacer reír es algo muy digno y muy difícil. Sí, porque, Enrique, ¿cómo es tu vida personal? ¿Cómo es la vida personal de un actor que tiene que estar en varios proyectos a la vez y sé que los proyectos que tienes ahora mismo a futuro te van a llevar un poco de cabeza? ¿Cómo es la vida personal? ¿Cómo te planteas decir cómo busco ese equilibrio entre mi vida personal y profesional? Esa es una pregunta muy buena, ¿cómo es mi vida personal? Bueno, a ver, cuando estás dentro de la profesión te das cuenta de que lo que la gente ve de fuera es completamente, ¿cómo te diría? Inadecuado, no inadecuado, es incorrecto. O sea, nosotros somos personas normales me levanto, me sañino, porque al final son mis cosas, mis papeleos, mis historias y lo único que hay es, bueno, que a lo mejor viajamos más, pero cuando estás con una serie en Madrid estás en Madrid y la gente se piensa no, es que los actores van a ir para acá, para allá, bueno, no sé qué. Pues yo no trabajo tantas horas al año como puede trabajar un señor normal de una banalería o un fontanero. Es que me voy a quejar, yo soy un privilegiado, el único privilegio, la única, el único no privilegio de mi profesión es los momentos en los que no estoy trabajando. ¿Cómo me voy a cansar yo haciendo estas cosas que son maravillosas, divertidas, con compañeros estupendos y que encima están muy bien pagadas? Sería un insensato. Yo soy un privilegiado. Hay gente que sí que lo está pasando mal, con muchas horas, no haciendo a lo mejor lo que les apetece. Yo vivo de mi hobby, que es de mi pasión. Eso es una gran suerte, ¿no? Y bendigo al cielo. Y mi vida personal, bueno, pues puedo ser más desastre, menos desastre, pues no cocino, no tal, no soy una... pero bueno, también quiero mi huequecito de vida normal con mis amigos, me encantaría tener una pareja, tener hijos, o sea, las cosas que a lo mejor la gente lo ve más complicado de lo que yo lo veo, ¿no? Pero sí que es un placer tenerte aquí en Revista de Sociedad, que sea nuestra portada, pero sí que antes de terminar, rapidísimamente, sí que sé que tenemos dos proyectos en marcha. Te vamos a ver, en este caso, en Amar en Tiemos Revueltos. Bueno, hay que hablar de... Nueve meses ya, nueve meses lo hemos dicho, es la película que escribimos y tal, que tiene próximo estreno, lo siguiente en emisión, en lo que yo voy a estar, emisión, que ya está terminado, es El tiempo entre costuras, la gran novela de María Dueñas, en la que participo también, uno especial, que además estoy encantado con el proyecto, con la historia y con la factura, que es La vida de Mario Conde, además un personaje muy mediático, para Telecinco, eso lo hicimos en el verano, y luego lo que viene ahora es Rodaje de la Alquería Blanca, toda la última temporada, me parece que son siete capítulos, los que están en el final, justo el final. Justo el final. Y me incorporo como protagonista o como protagonista en Amar en Tiempos Revueltos para la próxima temporada, las dos próximas temporadas, no sé, pero me incorporo con un personaje de peso, de trayectoria, bastante canalla, ¿ves? Los dos me ven... Siempre hago de malo. Siempre personaje, sí soy muy bueno. Pues Kike, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy encantado y sobre todo, aprovechando que es lo momentáneo y lo que estamos haciendo en Valencia, hoy hemos acabado a por todas en el Teatro Talía, quiero agradecer al público valenciano el apoyo que nos ha dado, a la crítica, se han portado fenomenal, mis compañeros los adoro. Ha sido una gran experiencia estar otra vez en mi tierra y haciendo lo que más me gusta, que es teatro. Y veremos las imágenes en última parte del programa de Revista de Sociedad. Kike, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un placer. Chao. Y es un placer rodearse de buena gente, buenos amigos y esa gente relevante de nuestra sociedad valenciana que va consiguiendo un poco ese futuro, ese futuro a veces sorprendente para cada uno de nosotros.